La Semana Santa no solo trae espacio para la reflexión, también se convierte en una oportunidad para descubrir todo el patrimonio con el que cuenta el Valle del Cauca. Desde la Gobernación del Valle del Cauca les extendemos una invitación muy especial para que visiten nuestros municipios en esta Semana Santa. Tenemos municipios ricos desde el contenido patrimonial, no solamente por sus iglesias, adicionalmente tenemos nuestra cocina tradicional. Cada una de las ciudades vallecaucanas ofrece una agenda propia con actividades que van desde los actos religiosos hasta las que están ligadas a las manifestaciones culturales y artísticas. Invitadísimos para participar de todas las celebraciones que tenemos, por ejemplo tenemos el Festival Religioso en Caicedonia, tenemos en Huacarí un concierto de música religiosa también el día miércoles santo, pero por supuesto tenemos municipios como Cartago que es una ciudad que se destaca por sus iglesias, el patrimonio digamos que arquitectónico de sus iglesias como la iglesia Nuestra Señora del Carmen, como la iglesia de Guadalupe, Buga Nuestra Señora, Nuestra Ciudad Señora que tendrá 1.200 sacerdotes en torno a todas estas celebraciones de Semana Santa. Aprovecha esta temporada para recorrer el Valle del Cauca y enamorarse de los sabores ancestrales y tradicionales que son considerados como uno de los patrimonios del departamento.